Que el Señor le bendiga a todos, le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores y bueno es alabarle, bueno es bendecirle, bueno es estar en la casa del Señor y dice contemplar la hermosura de su santidad y dice que bueno es habitar juntos los hermanos en armonía porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna y eso es lo que nosotros queremos en esta tarde bendición, bendición de la buena, bendición que dice que cuando Él bendice las bendiciones que Él da no haya de tristeza alguna porque las bendiciones del Señor son de regocijo, de bendición para nuestras almas ¿verdad? Así es que damos gracias a Dios por, que Dios es bueno hermanos y al pastor haber delegado esta palabra a mi vida y el domingo primero del mes dimos gracias a Dios por las familias y le dije cuál es el tema, cuál es el versículo y Él dijo Hechos 1.8 y creo que está en pantalla y quiero que se ponga sobre sus pies y lo leamos todo juntos, el versículo es muy conocido para nosotros pero siempre es bueno leer la palabra del Señor porque creo que la palabra del Señor cuando la leemos cuando la meditamos nos habla individualmente a cada uno de nosotros y la palabra del Señor dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra vamos a orar y que Dios nos ministre conforme a las necesidades nuestras espirituales en esta tarde Padre mi alma te bendice, mi alma te da gracias Espíritu Santo de una manera especial Señor sobre mi vida, Señor sobre mis labios tu palabra Señor que ha de ser de bendición para tu pueblo en esta tarde Señor cada uno de ellos Señor ministralos conforme a nuestras necesidades espirituales físicas y emocionales Padre en el nombre de Jesús Señor tú conoces tu pueblo Señor tú conoces nuestras necesidades Señor y tú sabes bendecirnos en grande Señor tú sabes recompensarnos en grande Señor porque tú eres un Dios que se compadece Señor de su pueblo que conoces Señor a cada uno Señor por nombre Señor porque tu palabra dice que no hay pensamiento oculto Señor que no conozcas Padre que no hay necesidad Señor que si pedimos tú respondes Señor que no hay enfermedad imposible Señor que cuando invocamos tu nombre tu obra es en una forma muy especial Señor delante de tu presencia Señor está mi vida, mis labios Padre y delante de ti está tu pueblo con acción de gracias Padre porque cuando nos acercamos a ti Señor debemos acercarnos en plena certidumbre de que tú estás presente Señor y tú estás en este lugar para bendecirnos para confortarnos para alentarnos para sanarnos Espíritu Santo gracias por tu presencia puede tomar su lugar y saber de que Dios es fiel de que Dios está en este lugar y que cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle Él está ahí para recibir adoración hermanos y estamos en un mes en el cual ha quedado en la historia de esta nación y una tradición y este evento de acción de gracia se originó en la ciudad de Massachusetts en 1623 cuando los peregrinos se convocaron por primera vez y el gobernador al haber finalizado el tiempo de la cosecha le dijo a todos los hombres que trabajaban en el campo vayan, cojan sus esposas y sus hijos y convóquense en la casa comunal del pueblo y vayan y escuchen el pastor que estará trayendo el mensaje para esta ocasión de darle gracias a Dios y amó a todos para que reconocieran que el poder y el todopoderoso y todo lo que Dios les había dado era de parte de Dios las bendiciones que tenían y convocó a aquel lugar por primera vez en el año 1623 todo aquel pueblo hermanos para que fueran a agradecerle a Dios por todo lo cultivo por todas las cosechas ese fue el propósito de dar gracias a Dios y comenzaron a dar gracias a Dios y luego dice que el presidente que no se me vaya a decir George Washington Bridge como cuando me preguntaron a aquel hombre que iba a ir a sacar a ciudadanía ¿cómo se llama el presidente? y dice George Washington Bridge y entonces ya quedaba hasta el día de hoy que el señor George Washington Puente traducido al español entonces dice que él también convocó a aquella nación a la nación y a todo el pueblo y le dijo vamos a celebrar y lo convocó para febrero y dijo vayan de gracias a Dios por lo que tiene después se levantó el presidente Abraham Lincoln y dice que repartió todas aquellas cartas a todos los estados y le dijo el día nacional de dar gracias a Dios es el último jueves de noviembre donde todos se van a reunir con sus familias a darle gracias a Dios todopoderoso y a reconocer que él es Dios sobre esta nación y la Biblia dice hermano que aquella nación que reconoce a Dios es bendita y déjeme decirle de que esta nación es bendecida por Dios porque los fundamentos fueron establecidos a través de la palabra de Dios tuvimos gobiernos que honraron a Dios pero usted me dirá pero pastora que está pasando hoy es que hoy se han levantado gobernantes que no le creen a Dios apoyando cosas que no deberían de apoyar quitaron la oración de nuestras escuelas quitaron la lectura de las escuelas y es por eso como está nuestra nación porque dejaron de creerle al Dios cuyo Dios era el nombre que se había levantado sobre esta nación por eso es que nosotros estamos viendo la situación en los últimos tiempos que se están viviendo de tiempos difíciles de tiempos donde usted no puede levantarse como padre con toda la autoridad para corregir nuestros hijos en las escuelas los hijos son los que se levantan contra los maestros ¿por qué? porque la disciplina se perdió pero yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por cada uno de aquellos que todavía tienen el amor y el respeto y el temor para corregir nuestros hijos con amor hermanos y poderles enseñar la palabra de Dios anoche dábamos gracias a Dios un grupo de hermanos y decíamos damos gracias a Dios por los niños damos gracias a Dios por esto ¿por qué? porque muchos de nosotros no nos llevaron a una iglesia temprana edad muchos fuimos enseñados ya grandes ¿por qué? porque no hubo ese tiempo de dedicación y de preparación y aquí nosotros podemos ver la cual la palabra del Señor nos manda a que nosotros vayamos y seamos testigos de Él de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas dice vayan y dice ahí cada pueblo cada nación hasta lo último ¿qué? de la tierra y yo titulé el mensaje en esta noche dar gracias a Dios por las misiones porque déjeme decirle de que el primero que pensó en nosotros fue Dios y el primero que dijo yo voy a dar todo por el todo por el pueblo por cada ser viviente fue Dios y dijo voy a dar lo que más amo en propiciación de sus pecados y dice que envió a su hijo el cual se despojó de todo reino de toda gloria y de toda majestad y vino a morir como cualquier pecador en la cruz del Calvario por usted y por mí y cuando reconocemos eso hermano le estamos dando toda autoridad y toda potestad y todo poder a Dios por Jesucristo que nosotros siendo inmerecedores de ese regalo tan maravilloso tan precioso Él tuvo misericordia de nosotros y no podemos olvidar en ningún momento lo que Dios ha hecho por nosotros sin reconocer de que es Dios lo único que tenía cuando nosotros ponemos en primer lugar el valor de lo que Dios ha hecho nosotros no escatimamos ni el tiempo para venir a la iglesia y adorar y reconocer a Dios ni la dedicación de lo que estamos haciendo de lo que Dios nos ha llamado a hacer Él le dijo van a ir por los pueblos por las ciudades predicando mi palabra y mire usted en Mateos Él le dice a sus discípulos por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo o sea que le dice van a dar el testimonio van a preparar esa gente para que ellos continúen con la misión que les estoy encomendando a ustedes y muchos misioneros muchos hombres fueron a nuestros países dejándolo hermano todos dejando de gozar aquellos bienes que quizás pudieron haber gozado y pagando un precio no solamente no tener un hogar no tener un lugar seguro donde establecerse y formar una familia muchos sacrificaron sus propios hijos y sus propios hogares y yendo de pueblo en pueblo para predicar la preciosa palabra que nosotros hoy gozamos hoy gozamos de esa salvación tan hermosa la cual dice vayan y bautícense en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y esa es la misión que le ha dado Dios a la iglesia de seguir predicando de seguir enseñando de seguir preparando para que hasta que Cristo venga hermanos quizás cuando me siento grano al pastor y le digo pastor y se queda él así cuando yo le digo tú y yo nos quedan diez o veinte años tú y yo te nos faltan diez y veinte años pero imagínate esos niños que vienen creciendo que debemos de preparar para lo que venga si es que Cristo no ha venido yo no sé si usted como padre cuando ve sus hijos cantar cuando ve sus hijos hacer algo usted está declarando sin temor porque sin temor debemos de declarar los ministerios nuestra hermana Claudia dice los cinco ministerios y que lindo es que nuestros niños oremos Señor que sean pastores que sean misioneros que sean maestros que sean evangelistas y que sean y que vayan sin temor y usted me va a preguntar quien los va a respaldar Dios y el pueblo que los ayude a ellos será bendecido bendita aquella nación cuyo Dios es Jehová bendita aquella familia cuyo Dios es Jehová dígale yo soy bendito yo soy bendecido porque si usted le está creyendo a Jehová no le va a hacer falta nada hermanos cuando usted le da el tiempo cuando usted le da sus finanzas mire no le va a hacer falta nada hermanos no le va a hacer falta nada en su casa porque no es necesario tener la abundancia en la casa porque cuando no hay nada Dios se glorifica en medio de la escasez cuando no hay salud Dios se glorifica porque Dios sabe de que usted necesita la salud para trabajar y echar adelante a su familia porque un obrero que no tiene la fuerza y la salud nadie lo quiere hermano y lo que debemos de decirle al Señor Señor manténme sano hasta el día que tú me lleves manténme fuerte y manténme gozoso hasta el día que tú me lleves porque yo soy la cabeza de mi familia el cual mi familia me necesita porque yo soy la provisión de ese hogar y por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado mire déjame decirle ese versículo es un versículo el cual usted lo tiene que tener en la mente de que Dios nos manda predicar su palabra y dice que aquel que cree ya es salvo fíjense una vez me tocó ministrar esta palabra y me dice pastora y que de aquellos que escuchan y no se arrepiente tranquilo yo no entro en discusión ni en más tema porque la palabra dice que por el oír viene la fe y que con nuestra boca se confiesa se confiesa para qué para salvación de su alma entonces dice la palabra del señor que dice que el que cree ya es salvo y el que no cree ya fue condenado y el que no cree díganmelo fuerte ya fue condenado ya fue condenado ¿sabe por qué? porque la misma palabra lo declara y lo condena de que si usted cree ahí mismo reciba la salvación trae gozo trae alegría trae contentamiento a toda su descendencia ¿por qué? porque con uno que se arrepienta le dijo y le cree va a ser salva toda su casa ¿sabe por qué? porque usted será el testimonio vivo y eficaz dentro de su casa mira fulano se convirtió al señor y mira que le tiran piedra y mira que le levantan calumnia y mira que se le matan los hijos y mira que le matan los ganados y mira que la milpa se le fue con el con el río pero su casa dice no cayó ¿por qué? porque estaba fundamentado ¿sobre qué? sobre la roca que es Cristo entonces cuando usted predica hermano usted no se preocupe por convencer a nadie porque nosotros no tenemos que convencer a nadie tenemos que orar que cuando predicamos la palabra traiga convicción a ese pecador para que se arrepienta porque una palabra que usted traiga y trae la revelación de lo que somos hay convicción y arrepentimiento genuino pero cuando nosotros nos convencemos apenas usted va por el camino viejo ah no pues este mira está predicando pero sigue haciendo las mismas obras y entonces le dice mira para aquellos que son salvos para aquellos que me creen y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonio hablarán nuevas lenguas las nuevas lenguas son la evidencia de que usted ha recibido el poder del Espíritu Santo para seguir adelante para seguir predicando y que dice que sobre los enfermos usted pondrá las manos y sanarán y echarán fuera demonios cuando va a suceder eso cuando nosotros estemos listos pidiéndole al Señor y actuando ¿por qué? porque si usted no pone la mano si usted no pide usted no va a recibir la palabra del Señor lo dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos lo recibiremos y yo estoy seguro de que cuando nos acercamos delante de Dios nosotros nos acercamos en la convicción que cuando pedimos es lo que realmente necesitamos ¿sí o no? es realmente lo que usted y yo necesitamos y como somos sus hijos y Él sabe que estamos pidiendo bien Él se encarga de bendecirnos Él se encarga de hacer provisión para la casa nuestra Él se encarga de hacer provisión para nuestros hijos mire que cosas tan lindas maravillosas yo le digo con las cosas del Señor no se puede jugar Daniel y Junior llegaron a nuestra casa no estábamos como se dice preparados económicamente materialmente con todo lo que los niños necesitan para vivir empezamos a orar y le dije Señor la Biblia declara que tú sostienes al huérfano y a la viuda y aquí me han puesto dos huérfanos tú eres mi provisión y comenzamos a orar y a pedirle a Dios que necesitábamos un apartamento y esos niños pasaron orando íbamos si está bonito si está bonito pero no nos lo daban y le dije oremos porque el lugar que Dios nos dé nadie nos va a decir que no cuando sea el momento y ellos saben hermanos lo que es la oración lo que es pedirle a Dios porque yo les estoy enseñando a ellos de que el tener abundancia no es bendición de Dios es parte de la bendición de Dios pero la bendición real de Dios es confiar que tú no tienes que tú necesitas que tú estás pasando pruebas que tú estás pasando dificultades pero que Dios en su momento va a orar y hemos pasado cosas difíciles que si testificamos eso es tremendo llegó la provisión del apartamento y hemos seguido orando y hemos seguido orando porque las cosas que necesitamos muchas veces no son materiales sino espirituales y ella estaba en la clase con hermana Nina y ella ha sido una bendición con los niños que hablan inglés español que si le entienden que si no entienden y el pastor ahí también trabajando y dice mira grandpa dijo esto y creo que esa palabra estaba buena hermana Nina dijo esto y bueno hemos estado creyéndole a Dios hemos estado pidiéndole a Dios Señor que estos niños queden en este hogar si es tu voluntad Daniel ya gracias a Dios hace una semana me dieron la custodia total pero no hubo gozo completo porque hay que seguir peleando por lo de Junior no estoy peleando yo estaba diciéndole al Señor pelea tú por nosotros pelea tú por nosotros entonces voy cada noche a orar por Junior y dice Daniel ¿cómo te ves contenta? y yo le digo es que no no le digo estoy contenta estoy agradecida con Dios pero es que Daniel quizás yo te pueda hablar a ti pero a Junior no pero mira calladito estamos esperando el resultado de Junior y entonces voy y oro y me dice ella grandma tú sabes que yo leí en la Biblia que que mira me dice todo lo malo que le pasó a José me dijo Dios lo convirtió para bien los hermanos celosos me dijo estaban celosos porque el papá le puso una una túnica de colores bonita me dijo estaban celosos nadie lo quería después tú sabes que lo fueron a meter al puso me dijo y de los celos ahí me dijo creyeron que se iba a morir y se lo llevó el gobernador para otro lugar me dijo y después lo pusieron en la cárcel y él vino a ser el gobernador todas las cosas granda me dice que pensaron hacerle mal a él todo fue para que él fuera bendecido de parte de Dios y yo me tenía ah pues entonces lo que nos está pasando le dije yo vamos a orar para bien ¿verdad? vamos a seguir esperando yo voy a ser paraón sí, sí, sí vamos a seguir orando que lo malo que está pasando Dios lo malo que nos quieren hacer va a ser para bien y le dije sí Daniel mire me trajo todas las historias que yo ya lo sé porque dice porque dice la palabra de Dios que Dios nos hará recordar lo que hemos oído del Espíritu Santo y eso Dios le dijo a sus discípulos nos haré recordar les haré memoria de lo que yo les he enseñado de lo que yo les he traído y le dije sí vamos a seguir confiando en Dios y vamos a orar y ahí estamos orando Señor cúbrelos con tu sangre preciosa no mi voluntad sino la voluntad tuya y lo mejor para estos niños y eso es lo que Dios quiere que nosotros hermanos pidamos a Dios no dudando sino creyendo que tenemos a un Dios todopoderoso todo majestuoso y que no nos dejemos llevar por los bienes materiales porque los bienes materiales van y vienen ayer mismo ellos pasaron una experiencia una persona que yo conozco de años que yo le trabajé nos llamó y dice quiero regalarle un día a los niños para mí hermanos cada día es de Dios y lo pongo en las manos de Dios yo me voy a acostar y le dije al pastor mañana yo quiero tú sabes qué estar tirada en esta cama que nadie me moleste que estaba cansada oígame cuando usted dice así es cuando más más cosas Dios tiene preparadas para usted me llama mi hermano y dice antes desperté no 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 ya estaba después ¿qué van a hacer? y digo no a desayunar no 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 esperen a las 11 en tal tienda que yo quiero llevar a los niños mire yo le doy gracias a Dios por los niños la señora dice este es el día de ustedes cojan todo lo que quieran cojan todo lo que quieran le digo y ellos se quedan y le dice yo lo quiero vamos para todo ese y le dice y le dice yo no los voy a llevar a tu y le dice yo los traje aquí para que compren si necesitan zapatos si necesitan yaques si necesitan lo que necesitan ah no le dice es que mi grandma ya me lo compró todo y le dice lo único que yo necesito le dice es un par de botas de nieve le dice ah ok pues lo vamos a ir a encontrar le dice y ahí viene Daniel le busca una persona que le ayude ponte esto ponte lo otro ponte eso y Daniel drama te digo la verdad tan fino Daniel yo estoy feliz con mi genique sus tenis ¿no? porque esa señora quiere que me ponga sus botas de de cuero yo no estoy acostumbrada y le dice Daniel tú no quieres andar como una teneira y le dice mírate todo eso que tienes y le puso una persona y le dice después le dice ¿sabe qué? y yo ok yo dije ¿se equivocó de niño? se equivocó ok después por último le dice Daniel ¿sabe qué? yo solo quiero este par pero ¿solo eso? y le dice sí no quiero más nada ok terminamos al rato me dice ya no no se vayan todavía el de Daniel que necesita el yaque le dice no pero ya está bien lo que me regaló entonces ya los niños estaban como cansados de venirse de probarse porque los niños no están en eso hermanos a la final me dijo ¿sabes qué? yo estoy feliz con mis tenis que me dejen tranquila porque yo soy feliz así entonces le dimos gracias a la señora por el momento y todo y después yo cansada también porque es una lucha con los muchachos al que no le gusta tienda no le gusta y al que no esté en eso aunque usted le regale lo más fino lo más bonito y lo más delicado no señor a la final yo me subí y me río con ella y le digo esa es la mamá que necesita la grandma que necesita de ustedes oh no grandma oh no grandma nosotros no la necesitamos a ella pobres niños que vivían con ella pobres niños porque ella ellos no disfrutaron a su mamá porque tuvieron que tenerte a ti para que tú le dieras a ellos lo que ella no le pudo dar que cosa que cosa hermano me impactó lo que ella dijo y dijo no grandma nosotros no la necesitamos a ella nosotros te necesitamos a ti y mire eso me conmovió porque de verdad lo que nosotros podamos hacer por ellos materialmente va a ser poco pero lo que Dios va a hacer con ellos va a ser grandes hermanos y me gocé porque no quiero que se vayan deslumbrados por las riquezas por ahí porque el mundo le va a ofrecer eso a nuestros niños a nuestros jóvenes y vine feliz y vine feliz los abracé y le digo gracias por quererme y le dije Dios va a ser grandes cosas y entonces en la noche que su grandpa le dijo vas a leer la lectura y ella estaba feliz porque ella se está metiendo ella está buscando ahí y yo le digo Señor guarda guarda nuestros niños y usted como padre tiene que declarar misiones se goza se sufre pero lo lindo es tener la esperanza viva de que así mismo como él le dijo este Cristo que estás viendo que va